Recién hablábamos, ¿no? La energía que te dan los chicos, las ganas que te dan de trabajar en esto, en lo lindo que es hacer música. Y bueno, hoy fue justo un día donde hubo pocos chicos, pero hay mucho más chicos todavía. Hay mucho entusiasmo, muchas ganas aquí en San Carlos. Así que fue todo al principio un gran desafío y ahora es un gran sueño que se está cumpliendo. Estuvimos también ahí compartiendo lo que es el otro grupo que está a cargo de tu esposa, ¿verdad? Sí, ella está en la parte de canto y técnica vocal y ese tipo de cosas que también todo es una... que después todos se transforman en una misma cosa, ¿no? Porque después fusionamos, nos juntamos y cantamos y tocamos. Así que está bueno. ¿Y cómo es el mundo de la música? ¿Hay gente que lo trae de familia, adherencia familiar? ¿Otros les surge y comienzan a acercarse porque les gusta escuchar música? Y bueno, ¿luego se construye una parte artística en cada uno? Claro. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Cada uno tiene un don, un talento que es necesario compartir, que es necesario mostrar, que es necesario sacar. Entonces, ellos vienen a este espacio como un lugar de, digamos, de aprendizaje. Pero más allá de eso también es de proyección, es de... Yo trabajo a manera de taller, porque a manera académica deberíamos trabajar más individualmente, más con grupos menos numerosos. Pero bueno, esta circunstancia que a mí me lleva a venir a esta localidad, también trabajar en otra localidad y también trabajar en Santa Fe con... Estoy acostumbrado a trabajar con grupos grandes. Y esto de los talleres hace que entre todos aprendamos. O sea, no es específico... No se da como... Como son tantos, entonces tengo que ver, está el que toca el bajo, el que toca el charango, el que toca el ukelele, el que toca la guitarra. Entonces, a cada uno, en una canción vos construís esto de que cada uno haga su parte, ¿no? De ahí la famosa palabra de taller, ¿no? El taller artístico. Y bueno, así se construye, así se trabaja y también se aprende. Bien, y se va pensando en, ¿por qué no? Una presentación donde cada uno demuestre lo que ha aprendido y lo que va compartiendo en el taller. Exacto. Tenemos previsto... Yo propuse la idea de hacer un encuentro, aunque sea mensual, uno, aunque sea como una especie de encuentro o mini conciertos para llegar, si Dios quiere, a fin de año para hacer una gran muestra. Tengan en cuenta que recién van cuatro meses, el primer cuatrimestre, pero en cuatro meses hemos descubierto un universo de jóvenes y de grandes y de personas que tienen mucho talento, que tienen muchas ganas y muchas cosas para mostrar. Si hablamos de esos nervios o ansiedad escénica, ¿existen? Sí. Que también es algo que hay que trabajarlo. Todo, todo se trabaja, porque no es lo mismo. Pero esto de, recién charlábamos de la confianza, de la alegría, de cómo uno a veces comparte con jóvenes y con la gente no tan joven, es importante romper ese primero, esa distancia que a veces uno cree que tiene que haber ese verticalismo entre un profesor y uno que está aprendiendo. Yo creo que hay que romper para que los dos logren esta integración y así aprender con más comodidad, con más felicidad. Y después de eso, el camino es más fácil. Y cuando uno lo lleva a escena, a mí que me ha tocado trabajar con grupos como Canto Libre, por ejemplo, también siempre con jóvenes, es más llevadero. No es tan serio, no es tan formal, sino más espontáneo. Relajado. Relajado, espontáneo, exacto. Así que bueno, espero que en ese momento de que sean las presentaciones, nos comuniquemos y podamos compartir con ustedes esta presentación y lo que está en proceso. Sí, sí, yo creo que, por eso quiero hacer estos encuentros así, aunque sea uno por mes, y invitar a la comunidad que quiera venir, no solo a escuchar, sino también a participar y apoyar a los jóvenes de aquí de San Carlos. Y bueno, más allá de la muestra, que la muestra sea una consecuencia de algo que se imponga, bueno, tenemos que llegar y nos preparamos y vayamos construyendo entre todos.